En ese lugar, en esta denominada Macumba, había una vela soja prendida, dos muñequitos, teóricamente un hombre y una mujer, palomitas de maíz como los pochosos, una carta, una botella de vino, aparentemente el vino sería un vino dulce. Se acercó una mujer y comenzamos a hablar con esta mujer, porque me sorprendió obviamente... Porque la gente lo prendió fuego. No, no, la policía, la policía le prendió fuego. Ah, la policía le prendió fuego. De lejito no vale prender fuego, de lejito. Había una gallina también totalmente pelada, con un corte en la parte de arriba, en la parte del lomo de la gallina, que esa se la lleva un perso. Pero bueno, estuvimos hablando con una de las vecinas y me explicaba, me dice, mira, esto es así. A ver. El seguidor era nuestro, seguramente ahora nos está escuchando en su casa, y nos explicaba. Si hay dos, tanto un hombre y una mujer, amarrados, envueltos con un hilo rojo, es un trabajo de amase. Ajá, mira vos. Si hay, si está la gallina y la vela, color roja, está prendida, por más que haya viento, que había viento y estaba, nos decían los efectivos policiales, que estaba prendida la vela, es porque dio su resultado el amase. Si está prendida la vela, por más viento que esté cociendo, vaya, una brisa, lo que sea, y sigue prendida la vela, es porque el amase dio su resultado. Y le pregunté, obviamente, ¿y usted cómo sabe tanto? ¿Por qué me puede explicar esto? Y me dijo, usted tiene un espíritu fuerte, pero mejor no pregunte. Gracias. 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 Gracias.